Me imagino que habrás dado muchas entrevistas por el tema de la película, ¿no?, de 1985. Sí, porque ha despertado verdaderamente una conmoción, más allá de lo esperado, quizás. Claro. Y están viviendo como un momento especial a partir de todo lo que está generando la película. ¿Ustedes que fueron los jueces, finalmente, los que juzgaron a los militares? Sí, me parece que no solamente nosotros, ¿no? Y es raro sentirse en esa situación. A nosotros nos invitaron a ver una función privada antes que se estrenara. ¿Así la viste vos? Sí, sí. La vi dos veces porque fue la compañía Claudia, que la quería ver. A ver, contame qué te pasó en ese momento. No, no. La película me gustó más la segunda vez. La película me parece que está bien hecha, es una película atractiva, hay una muy buena ambientación de época. Las actuaciones me parecieron, son dos grandes actores, tanto Darín como Peter Lanzani. Incluso Darín en algunos aspectos, bastante parecido a Julio. Muy parecido, ¿no? Vos que lo viviste. Quizás Julio era más vehemente. Ajá. Julio era un cabrón, un polemista empedernido, bien porteño, melancólico, pero eso todo muy vehemente en las cosas. Pero no importa, Darín es un actor extraordinario. Y, por cierto, bueno, es una película de ficción, pero yo creo que el resultado nos ha sorprendido a todos. La enorme respuesta que ha dado la población en la película. Es como si la sociedad argentina en este momento necesitara recrear o conmemorar un momento épico de la recuperación democrática. Y, sobre todo, un punto transversal, ¿no? Porque todos en ese momento nos encolumnamos atrás de ese consenso del nunca más, nunca más la violencia política, nunca más a los golpes de Estado. Sí a la democracia, sí a que el poderoso tuviera que rendir cuenta de sus crímenes frente a un juez. Y me parece que estas cosas han calado hondo en este momento, ¿no? Esa foto es del año 2008, me parece que del mes de octubre del 2008, en el cual nosotros siempre nos hemos seguido reuniendo regularmente. Y lo llamé a Alfonsín porque ya estaba muy enfermo. Y me dijo, bueno, con mucho gusto, Ricardo, voy a ir. No sé si me voy a poder quedar mucho. Le preparé una gran picada porque a Alfonsín le encantaban las picadas. Así si no se podía quedar después a la cena. Ahí hicimos un brindis con él por el gran aporte que había hecho para la democracia argentina. Y él también nos hizo un último brindis. Nos llamó héroes él, cosa que nos gratificó. ¡Gracias! ¡Gracias!